¡Lucha a dos caídas de tres, sin límite de tiempo! En una esquina, como capitán de su bando, ¡Bom! ¡E! Y en la esquina contraria, como capitán de su bando, ¡Canon! ¡Fleto! ¡Tani, el goleado! ¡Arriba a los monos! ¡Ven a tu mamá! ¡Ven a tu mamá! ¡Cía-ho, fíjalo, fíjalo! ¡Grol! ¡Graz, víjalo, fíjalo, fíjalo! ¡Graz, víjalo, fíjalo, fíjalo, fíjalo! ¡Cstravo! ¿Qué quieres? ¿Con quién quieres? Cuéntame, cuéntame. ¡Ale, patada! ¡Bueno, uno, uno! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!